qué tal mi familia de cocinólogas y de cocinólogos hoy te quiero explicar cómo darle un aire nuevo a las paredes de tu cocina y es que quizá te has comprado un piso un apartamento o tienes la necesidad de darle un aire nuevo pero te molesta el azulejo antiguo una opción es reformar y picar y tirar todo buena opción porque puedes empezar desde cero otra opción es forrarlo con el mismo material de la encimera pero a ver qué te parece la opción que te voy a presentar fíjate cuando cuando yo llegué aquí a medir este proyecto encontré esta pared y esta pared y está por aquí y está por aquí en azulejo me encontré una caldera y también me encontré una ventana en color blanco y es que claro parecía que con esta distribución de apartamento de cocina unida al salón teníamos que como que ceñirnos justo a este espacio porque era lo que nos marcaba el azulejo el equipo de diseño en cjr se puso manos a la obra qué buena idea ahora que lo podemos ver es forrar todas estas dos paredes completas por cierto tienes el vídeo completo en el canal de youtube todas las fotos en alta calidad en nuestra página web pero mira qué bien queda nuestro nogal este acabado madera hecho en tres piezas para poder completar bien toda la pared y poderlo subir a cualquier lugar porque estamos en un piso entonces hay que subir con los paneles por las escaleras tampoco los hay de tanto tamaño así que decidimos hacer piezas buscando justo las diferentes alturas aquí detrás tengo la caldera y si te digo que este grifo deja abrir la ventana eso lo tienes que descubrir en el canal de youtube nuestro cliente se encargó de pintar en color negro la ventana y con esto forrando estas dos paredes fíjate que diseño más chulo que cambio le dimos a esta estancia por eso muchas veces digo que lo bonito o el diseño nunca está reñido con el precio se pueden encontrar soluciones muy buenas con un toque especial además como estamos viendo este proyecto y un cambio brutal dos paredes y esta pequeña vuelta que suman justo el trozo de la encimera queda bonito queda muy bonito que nos vemos en el próximo vídeo y y y y y y y y